¿Verdad que sí? ¿Qué te hice mío? Y todavía me exigues que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos te obligaste a amarte y luego te alejaste? ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta apertura? ¿Qué hubieras sido antes? Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exigues que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos te obligaste a amarte y luego te alejaste? ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta apertura? ¿Qué hubieras sido antes? Y así ya no tendría estas ganas de rogarte ¡Ah!